La Sala de Arte Miguel en el IRA presenta La Niña Callada, cinta irlandesa del 2022 Clasificación A Caite es una tímida niña de 9 años que está desatendida por su familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa y ha aprendido a pasar desapercibida. Cuando se acerca la fecha del parto de su madre, Caite es enviada a vivir con unos parientes lejanos, sin saber cuándo volverá a casa, sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco y gracias a los cuidados de la familia Quincella, descubre una nueva forma de vivir. Cinta nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. La Niña Callada Del 15 al 21 de septiembre, funciones, 4 y 6 de la tarde. Sala de Arte Miguel en el IRA, Jardín Botánico de Tizatlán. La Otra Dimensión del Cine La Otra Dimensión del Cine